Desde Ocu estamos muy sensibilizados con acortar la brecha digital para el consumidor porque esto le está creando un problema, pero además estamos mucho más preocupados por el impacto que tiene la brecha digital en el consumidor vulnerable. Por eso, celebrando la Semana del Día Mundial del Consumidor, hemos iniciado un proyecto con la Asociación Cultural La Calle en el que vamos a intentar capacitar digitalmente a aquellas personas que tienen problemas para hacerlo. Y además les vamos a dar un ordenador que es reacondicionado, es decir, que vamos también a luchar con la economía circular que es comprar, usar y tirar y vamos a impulsar la economía circular porque esos ordenadores que son reacondicionados se les da otra vida, cuidamos el medioambiente y capacitamos al consumidor vulnerable que o bien por capacidad económica, porque le faltan esos skills, esas habilidades digitales o porque, por ejemplo, no tiene wifi en su casa, no puede trabajar o no puede hacer algo tan sencillo como es hacer una compra online. Para ello vamos a organizar con la Asociación Cultural La Calle siete talleres en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Toledo, Málaga y Valencia para capacitar a estas personas que tienen ciertas dificultades para entrar en el mundo digital y les vamos a dar primero una nueva vida a esos ordenadores y las habilidades y herramientas necesarias para que los consumidores puedan entrar de lleno en el mundo digital y disfrutarlo. La Asociación Cultural La Calle es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como 38 años y estamos ubicados en el barrio de Vallecas. El proyecto que vamos a realizar lo vamos a realizar a través de una iniciativa que tenemos que se llama Reutiliza acá, que es una iniciativa que trabaja con jóvenes en vulnerabilidad social tanto en la formación como en la inserción sociolaboral que se basa en la reutilización de la tecnología. Empezamos en 2018 y llevamos bastantes años ya con todo este tema porque vemos importante que todos esos parking informáticos que se retiran de las grandes empresas hay que seguir dándoles vida y que no pasen a unos circuitos que no van a ser asequibles para personas en vulnerabilidad o pasen a residuos. Entonces, reutilizamos equipos informáticos con lo que generamos distintos canales de reparto en los que principalmente trabajamos con proyectos con personas en vulnerabilidad social. La formación que vamos a realizar ahora con la colaboración de EOCU lo hemos denominado Democratización de las TIC que básicamente es hacer más accesibles las tecnologías tanto en los contenidos formativos como en los dispositivos electrónicos. Esto es que vamos a trabajar en 7 ciudades con 22-24 entidades con las que a las personas que participen las dotamos de un equipo informático. La situación con estas personas son personas en vulnerabilidad pero no siempre vamos a hablar de circunstancias económicas sino en la accesibilidad de la tecnología porque acceder a las tecnologías actualmente tanto en la parte de capacitación como en los dispositivos se complica siendo una problemática más en una sociedad en la que estamos viviendo una transición tecnológica que haga un ritmo muy acelerado.